Tanto tiempo esperando A que los otros cambien Pero los reales cambios Se hacen por la gente que vane Entonces por lo tanto Déjame decirte compadre Si pa' los que más quieres no vales algo Puedes mandarlos a la de su madre Tú eres lo más importante El centro del universo en todas partes El amor no se mendiga, se comparte Y si no pones tu parte, pues salte, salte No perderé mi vida en otra vida Menos si no sangras mis heridas Menos si no hay sincronismo Mis sueños que veas mi sueño Y me ayudes a cumplirlo Pero si no hay nada de eso no hay na' Si no están tus manos déjalo ya Porque tanto temor a las soledas Y total el que venga también se irá Pero tú nunca te irás Pero tú nunca te irás Hay cosas que no van en ti Hay cosas que no van en ti Hay que dejarlo ir Suéltate, déjalo así Hay que dejarlo ir Bailazos que merecen fin Hay que dejarlo ir Solo estar ahí para el que está ahí Hay que dejarlo ir Hay que dejarlo ir Hay que dejarlo ir Uno de mis sueños es viajar Por toda la facha mamá Tú sueñas solo con un lugar Estar en Cuba y La Habana Así que hagamos algo genial Yo me quedo y tú te la falla Porque si no estás conmigo Sigue tu camino y que te vayas Super bacán Y es que ya no estamos pa' caprichos Tantas cosas feas que hemos dicho No es que ahora me sienta el suso dicho Pero no le lleve flores a mi nicho A veces canto en primera persona Porque primero yo y después todas ¿Quieres un consejo, broda? Agarra la guitarra y canta ahora Pero si no hay nada de eso, no hay nada Si no están tus manos, déjalo ya Porque tanto temor a la soledad Y total, el que venga también se irá Se irá Se irá Se irá Se irá Pero tú nunca tiras ¿Cuánto? Pero tú nunca tiras Hay cosas que no van en ti Hay que dejarlo ir Suéltate, déjalo así Hay que dejarlo ir Hay lazos que merecen fin Hay que dejarlo ir Solo estar ahí para el que está ahí Hay que dejarlo ir 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 Gracias por ver el video.